¿Qué es Chatur Restaurante? Un mes y dos semanas abiertos, entonces la idea es que venga la gente, vamos a dar pasabocas de cosas que tenemos aquí en el restaurante dentro del menú para que la gente lo conozca, una carta de vinos, entonces la idea es que la gente conozca no solamente el menú sino también el lugar como tal. Abrimos de lunes a sábado, de lunes a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche, los viernes hasta las 3 de la noche tenemos música en vivo, cocteles de 4 a 7 y los sábados en horas de almuerzo más o menos hasta las 4 de la tarde. Twitter es arroba chatul93 y nuestra página de Facebook es restaurante chatul, la página web que es www.restaurantuchatul.com, me pueden contar el celular todo el tiempo 318-695-3533 y el teléfono es restaurante 530-4367. Entre el menú que tenemos? Entre el menú tenemos un pollo que está pulverizado con semillas de ajonjolí, de amapola, de quinoa, tenemos un bich paleta que es una carne magra gratinada con queso bajo en grasa, tenemos también un bulat que lo vamos a dar esta noche como prueba y es una pechuga rellena de tomates secos, queso bajo en grasa y albahaca. Y tenemos también en total 12 guarniciones que pueden combinar con los platos fuertes que escogen, entonces al restaurante chatul hay que conozcan nuestra propuesta gastronómica live, hay que conozcan el sitio, hay que se familiaricen con la idea de comer de forma live pero de forma rica y entonces los espero acá.